¿Qué onda gente? ¿Cómo están? A que no adivinan en dónde estamos. Estamos en Cuetzalán. Tenemos un equipo aquí que va saliendo. Seguramente hizo un recorrido por algún par de cascadas. Como pueden ver, van niños. Toda el agua que está botando. Este es un platillo típico de aquí, de Cuetzalán. Son molotes. Amigos, estamos aquí en Cascada a las Brisas. Tenemos una compañera, una amiga que nos encontramos. Y nos va a aplicar una bebida de aquí de Cuetzalán. Que se llama... Yolisma. Estamos en el restaurante La Terraza. Que queda a unas cuantas cuadras de lo que es el centro de Cuetzalán. Vamos a entrar. Es una beca que está muy bonito. Disfrutando de una noche seca. Y siendo viernes hay un poquito más de gente. Más de viajeros. Es muy pequeño, pero te muestra toda la historia de Cuetzalán. En esta última parte me encuentro fotografías muy viejas. Estamos hablando de abril 15 de 1925. Hey, bienvenidos. Estamos en Yohualichen. ¿Qué onda? Les platico que estamos esperados en el Hotel Mixty. La gente de aquí, en serio, guisa, delicioso. Nos acaban de dar a probar este y sabe muy rico. Entonces, sí, vamos a llevar una bolsa. Menengue de café. Llegamos en Grutas Aventura. Ahorita vamos a ir a cascada a las golondrinas. 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 Así es como lucen las calles. ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama aquí? En Cuetzalán hay demasiadas cosas por conocer, como la iglesia de los Jarritos.